Somos la Escuela Provincial Multinivel Número 38, Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y su Jardín de Infantes, Busque Santa Micaela. Vivimos en la Vaz de Esperanza, Sector Antártico Argentino. Nuestra escuela es la más austral de la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Es la única del continente blanco. Como estudiantes pleuradores de la Antártida, queremos invitarlos para ser parte de esta expedición. ¿Sabrán que somos bicontinentales? Nosotros no lo sabíamos. Somos bicontinentales porque nuestro país está repartido en dos continentes, el Antártico y el americano. ¿Sabrán que Argentina está hace más de 120 años en la Antártida? Desde que se hizo la bandera muestra en base de horcadas, nunca más se fue. Encuentamos a 100 estudiantes de nuestro país y nos dimos cuenta que es necesario seguir fortaleciendo nuestra identidad bicontinental. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograrlo? Tengo una idea. ¿Y si hacemos un juego con el mapa bicontinental argentino? ¿Y si hacemos un recorrido con todo lo que aprendimos relatando nuestra experiencia? Como cuando nos quedamos parados en base Marambio o cuando conocimos una colonia de pingüinos papúa. ¿Cómo podemos lograrlo? Ya sé, ya sé. Las fichas pueden ser los medios de transporte. Yo quiero que una ficha sea el Hércules. ¡Adiós! ¡Helicóptero! ¡Y me gusta el helicóptero! Rompehielos, Almirante y Lizard. A mí me gusta el snowcats. Podemos agregar videos con código QR, por ejemplo, cruzando el mar más peligroso del mundo, el mar de oces o también llamado pasaje de Drake. Y si grabamos el sonido del viento, se asustarán con las tormentas. Su nombre será... Expedición Altátil Argentina. Una misión bicontinental.